Si no es más lo peor del Cristo Bueno, vamos a ver si como ves a Cura Le contestas a Cristal No, no hables de eso porque ahorita tenemos algo, eh Ahí está el Padre Pedro El Padre Pedro Vamos a ver si como ves al Padre Pedro Le contestas a Cristal Como a de que no hablas, buena gente La gente solamente no y fíjate Ahí está uno que tiene una propietaria de este tigre Ahí lo vemos que el canto de tres Y ahí va, ahí me importa, Corte Y ahí es de mí Ahí es de mí, le pido a la vuelta A la vuelta y vuelta, señoras y señores Un gol espectacular en una jugada limpia En el centro de un ruedo donde le cae el reparo Manten problemas a Eli Se agarra hasta de los cordos Y ahí es otra salida que bórbaro Eso se aplaña, eso se aplaña Eli González de Colima Haciendo una monta espectacular Una monta donde se dio problemas Tuvo que ponerle alma, vida y corazón Para poder lograr la queda Ahí están los causales Y así se baja Así se baja, amigo González De Colima Lárgate de aquí, tigre Y así se baja, ¿no? Como quieras Solo un please ¡Vamos! Y al fin En fin En fin Escúchenos otra vez Un solo Si puedes saltar Vamos a la banda ¡YA! ¡Laöff viene ¡Más! Con los banditos, los almamuchines, y con ex-hacienda de Guadalajara de Guanajuato, 20 talazos de Azcubo Montes. Vamos felinos y le estaremos dando toda la información en el próximo programa de Super Javimelo Zeta y con Pachava Rojo. Ahí estaremos a todos por favor. ¡Vamos! ¡Echale! Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ay, ¡Vamos! 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 Hay que apoyar un jinete, echen un aplauso para los más fuertes, también los campeones, como que no, vaya, vaya voluntad, porque es una media dramática, ahí es todo, sí señor, de Jaripeo con Machado Romero, esto es el Jaripeo Zeta. Así es, Eri Chávez, un aplauso para él, para este solemne Yantatec, y para Rodolfo Jaime, este toro en Perdonado y el Rodolfo, muy bien, muy bien, muy bien, nos vamos, amigos, con un toro en Amaro. Eri Chávez, un aplauso para él, para Rodolfo Jaime, este toro en Amaro. Eri Chávez, un aplauso para él.